El defensa de las Chivas, Carlos Alcido, dio a conocer que su segunda etapa con el club rojiblanco llegó a su fin. El club lo hizo oficial a través de la cuenta de Twitter del club en donde publicaron una foto agradeciendo su entrega con la institución. Fútbol peligra a partido de NFL en México por condiciones del Azteca. Desde hace algunos meses ya se especulaba con lo que ocurriría con su carrera, incluso por ahora se desconoce si continuará su carrera como futbolista en algún otro club. Salcido regresó a las Chivas en el 2014 tras una etapa con Tigres. En este tiempo Carlos logró ganar dos Copas MX y una título de Liga MX. Punto. Fútbol te decimos por qué Chivas es el más grande de México. Fútbol Chivas manifiestan su descontento y no se presentan a examen médico fútbol. El tri, invicto en sus despedidas mundialistas. El tri, invicto en sus despedidas mundialistas.